Bueno amigos, preparándonos para una nueva nocturna, todavía son, no tengo rollo, son 7 y 20 de la tarde, estamos en General Pirán moviendo para Marchiguita haciendo un check-out, check-out vendría a ser, tenemos la heladera para la comida, la lupa de la cámara, la cámara estoy filmando, heladera para la carnada, banquito, plomadas, bolso, comprensor para inflar la goma de vuelta, parrilla, garrafa, caña para mi, caña para mi amigo, el pato capaz que puede ir, si lo pasamos a buscar, luces, caño para las luces, plomadas de 100 y de 125 gramos, 150 abajo, bolso, una batería que le tengo que llevar a un amigo, elementos de seguridad, sogas, todo eso está, a ver, ahorita vas a buscar el bagaje, acá tenemos el teléfono, el cargador del teléfono, la lupa de la cámara, el water tengo que buscar, estamos en carrera, estamos en carrera, busco el water por las dudas, no hace falta, pero por las dudas busco el water y salimos, gente, vamos a... ¿Te hiciste pi pensando? ¿Te hiciste pi? Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Nueva Nocturna, estamos con el señor... Pablo Aguirre. Estuve a punto de decir rescatista, pero me acordé que había una anécdota publicada, no podíamos, no podemos dar la identidad del señor, lo vamos a tomar de atrás, para que no se le vea la cara, ya podamos poner una zona borronosa acá. Subcomisario. ¡Ah, negrito, te ascendieron! Señor. ¡Ah! ¡Lo ascendí! ¡Esperadito! Se le vienen dando a todas, una hija hermosa, lo han ascendido, una señora que es muy bonita también, a mí me interesa mucho la hija porque yo tengo un nene de 3 años y lo que pasa es que subcomisario está armado, está armado. Si, si, si tiene subcomisario... ¡Puera, boludo! Si no nos mató cuando contamos la anécdota, ya no nos mata más. Es que hoy es la primera vez que nos vemos después de eso. ¡Uy, la puta! ¡Opa! A ver acá que puede haber... ¡No, arma! ¡Oh, no! ¡Algo táctico ahí ahí! ¡No, es un aludo! Bueno, esperemos. Che, estamos pescando, estamos protegidos por primera vez con la ley. ¿Por qué? Bueno, es bombero además, los mea. Rescatista, bombero. Pero rescatista que salva a rescatista, 100 años de perdón. Puso táctico, ¿qué tiene? Luce roja, ¿viste? ¡Uy, no la traje yo! Sí, pero la traje yo. Me olvidé la luz. Bueno, yo compré yo. Vale, vamos a pedir al paisano nuevamente una vez más, pidiéndole cosas al paisano. Mirá, 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 mirá. Todo esto me ha pedido, todo. Ah, pará, pará. ¿Y yo? Ah, bueno. ¡Uh! No he visto la caja. Y falta la de Nico. Esperá, vamos con Nico. Vamos a saludarla a Nico. Nico, ¿qué trajo? ¡Vamos! ¿Qué trajo Nico? Y collo y cerdo adobado. ¡Nico! ¡Qué bien que te viste! Bueno, bueno, bueno. Tenemos todo. Tenemos la ley. Tenemos la salud. Tenemos... La enfermedad. Claro. Por cualquier cosa estamos recubiertos. Nosotros no vamos a una farmacia nunca, pero... No, no, no últimamente. Hacemos amigos de médicos de farmacéutica. Nos falta un médico. Nos falta un médico. Estamos hecho mierda, boludo. Pero nos falta en serio... Tengamos que hacer un amigo de los dueños de la farmacia. ¿En serio que nos falta un médico? Alguien que nos firme un... A mí me firme un coso de que estoy enfermo para no ir a laburar. ¡Para que laburar! Bueno. ¡Ah, andá ya que tenés sorpresa! Hay gente que estaba, que hacía mucho, que no venía. ¡Mirá, mirá, mirá! Gente que había estado en reuniones de... Bueno, Ricky, que es un asiduo ya del grupo. Hoy casi lo perdimos. Estaba laburando, estaba complicado. El patito lo tuvimos... ¡Para, para que no lo nombre, no lo nombre! ¡Pero ya lo mostraste! ¡El pato! ¡El pato! El pato que los rescatantes estaban laburando, dijiste. ¡Y en la ruta! ¡Oh! ¿Vos sabés que iba a la camioneta, venía a trabajar en una camioneta y se tiró andando? Dijiste pesca y se largó. Y estamos con la estrella de las nocturnas. El ídolo máximo de los niños, figura indiscutida de este grupo de MDQ Team, el peluquero. No digas, peluquero de psicofer. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estamos aquí! Dice, así cofer. Si vos ponés cofer ahí en la peluquera, no va nadie. A parte que no van a entender, cua fiel. Pero mirame, mirame, superé los 100 metros. Nada, una cosa espectacular. ¿Cómo superaste los 100 metros? Porque tengo nylon de dos colores. Un carretel y el otro carretel. Ah, mirá vos. Superamos los 100 metros en el segundo tiro, está bien. 40 metros tiene. Torneos, torneos. ¿Qué hay? Todos torneos, torneos. No, acá hay otro, mirá. Que se rompió, bueno, la vida. Pasa. Y uno de Alvarado. ¿Qué hace con la calcomanía de Alvarado? ¿A qué le robaste esto? No sé, es lo que la gente me va, los fanáticos me regalan y yo lo pongo ahí y le digo, chicos, esto es para ustedes. Bueno, y estamos con el 20 que anda por allá atrás, a ver si lo puedo alumbrar. Allá. Bueno, aquello allá atrás que no se ve es el 20. Así que, estamos con un grupo, las tres camionetas acá, a pleno, lucen en la playa, copamos la playa de mar chiquita. Y vamos a ver si sacamos algo, con todos estos muertos que tenemos acá, algo tiene que salir. Y si no vamos a comer, tenemos para tomar una cervecita como siempre, para hacer una hamburguesa y disfrutar una noche única con amigos. Gente, ojalá ustedes, suscriptores nuestros, estuviesen acá. Yo lo publicamos ya en Facebook, lo publicamos así que si alguno anda por acá por la zona y se quiere llegar, con todo gusto. Esto lo van a escuchar tarde, no obviamente, pero bueno, yo lo publicé en las redes, cosa que el que quiera se pueda sumar, está invitado. Bueno, voy a empezar a armar la caña. Todos están tirando yo, ni armé todavía. ¿Qué trae el 20? ¿Primer captura? No, pará, pará, que trae algo raro. Trae una brótola, pero, aparte, trae otra línea, yuyo. Venía pesadito, ¿no, 20? No, repesado, pero vino. Recuperé la cortada recién, ¿verdad? ¿Ah, esa es la tuya? Sí, no sé si es mío o la de qué será, pero... Impecable, impecable, impecable. Sí, genial. Arrancamos, 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 veite. Mirá la madeja que te trajiste ahí. Qué barro. Con razón venía pesado. Con razón venía pesado. Ahí lo tenemos, Nico, ¿trae algo? No. Se va más organizadito. Ahí viene, tiene el baldecito. Con la carnada. Ah, no es tuyo. Ya me parecía raro. Ya me parecía raro. Y los otros quedaron allá lejos. No sé por qué nos desparramamos tanto. Floja la pesca viene, ¿eh? Floja, flojísima. Flojísima, ya hace como una hora que estamos. Una brótola nada más. Mucho enganche. Capaz que la marea no es la adecuada. Guarda ahí lo agarrate a Nico con el... ¡Ay, no, no! Me llenó la captura, por favor, ¿no? ¿Tuya? Obviamente, para eso estoy. Sin corte, sin corte. Corte, vamos. Impecable lo de Sebastián. Vengo con una efectividad. Una efectividad al 100% en los tiros. Micro Corvina. No llega a micro. Es menos que micro. Bueno, pieza. ¿Qué, figurita repetida? ¿Otra vez traes vos? La misma. Nah, me está jodiendo. Bueno. Parece mentira, pero me voy a la pieza, ¿eh? Ahí te veo. A ver qué trae. Y parece... No, 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 es más grande, es más grande, es más grande, es más grande. Es más grande. Viene ahí, ¿eh? Buena, buena. Bien. La estoy rompiendo, paisano. La estoy rompiendo. La verdad que sí. La verdad que esta se trabó, me parece. Hoy, hoy... No, no, no. Sale, sale, sale. Sale. No, 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 no. Algún día va a salir. Apurate, pobrecita. Venga ambientalista. Nah, es tremendo. Nah, te ríes, me emociono. Llora, ¿ves? Yo no puedo. Puedo llorar, pasame el hombro. Pasame el hombro que quiero llorar. Y me encandila con esa linterna, nos voy a matar. Bichito de luz. Apaga esa linterna, bichito de luz. No, ¿cómo está? ¿Tiro? ¿Tiro? Dos Corvina, creo que es buen momento de irme a tomar una cervecita y dejar que los chicos tengan su oportunidad. Hoy, increíble, pero le está pasando el tramo a Cullini. Ah, ¿por qué levantaste la cabeza? ¿Ves que sos vos? Está, está... Está sensible, ¿eh? Está sensible, oye. El chico y Lini levantan la cabeza al tipo. No, no, bueno, hay que darle la oportunidad a lo demás. Hoy, hoy, ha aparecido un nuevo Cullini. Sí, hoy me está pasando el tramo. Te está pasando el tramo. Viene... Viene... Viene retrocediendo y ahí para el otro. Oh, bueno. Vamos a ver saco yo para mirar. Acá, mirá, me lo desprestigiaron al negro, no lo quisieron filmar. Me perdí con otro. Pero pará, ¿pero de quién es? Es tuya esa. Es tuya. Es mía, y de pelo largo aparte, ¿eh? Y de... Mirá, de rastas la mía. Pará, pará, que no sé quién me degolló con... Ahí está. Pato, casi me degollaste con el nylon. Mirá la rastas que tiene mi vida. Pero, ¿qué te trajiste? ¿Qué te trajiste? ¿Un chullal? Es de la pareja del peluquero, no digas nada. Que quede en ti. Están totalmente perdonados. Están saliendo, brotolitas. Bueno, allá salió otra. La tiene Seba filmándola. El peluquero está recogiendo. No, impresionante la mugre que hay. Y ahí está enredado todo, como si fuera un concurso. Bueno, vamos al campamento. El peluquero que parece ser que tiene un pececito. Por ahora es pececito, pero por ahí los haje. Por ahí es un pecesote. Ay, muy atrevista, que va a dos pescaditos. Sí, 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 muy bien. Nada. ¡Una brótola! ¡Esta, yo voy! A ver, ¿qué había sacado hasta recién? Nada. ¿Quién te armó la línea? ¿Vos, Seba? ¡Qué grande! ¡Vamos, Seba! Papi. ¡Qué grande! Perdoname, yo te dije que venía con pique. Perdón, perdón, perdón. ¿Vos le tuviste que hacer la línea? Es de él, es de él. ¿Vos le tuviste que hacer la línea? Y si cortó tres veces oiga. Se alinó y se iba. Y se iba. Entonces le hice una línea y bueno. Y una líquita así nomás me sobró. Bueno, no es. ¡Ah! Pero de qué es la cosa. Pero, pará, pará, pará. ¿De dónde sacaste los materiales? ¿Mío? Ah, 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 ah. No, 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 le desarmé la línea que tenía él. ¿Pues eso de la porquería que tenía él? ¡Una prolija, che! Pero se le acomode sin un manujo de nudo. ¿Le cortaste la sobraste? No, salíse todo de nuevo. Ah, bien, bien. ¿Qué va a hacer con el tarjetito? ¡Pico con pique! Bueno, y de a poquito todos van teniendo su pescado. ¡Qué grande! Vamos, 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 vamos. No deje de traer que se queda porque hay muchas piedras. Vamos, vamos, vamos. A ver si puedo ver cómo trabaja la caña. Ay, no se ve, pero... Vamos, que viene, ¿eh? ¿Viene pesadita? Ahí lo viene, vamos que ahí lo viene, entonces. Tira bastante. Bien, tira bastante. Ese es buen dato, ese buen dato. Está caminando, corriendo por la canaleta. Ahí viene, 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 viene. Vamos con el pescadito. Doblete, ¿eh? Dos anzuelos, ¿verdad? Doblete, más una línea. Doblete, más... No, ¿vos tenés un anzuelo? No. Dos, y un nylon ahí, acá. Bueno, muy bien, muy bien, doblete. ¡Grande Ricky! No podía fallarnos. El pollo pescador pesa, dijo. La cañita se arquea, así que ahí lo viene. O me estás trayendo a mí. No, no, no creo. Sí, 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 viene de aquel lado, ¿lo ves? De aquel lado de la mía. No sé si de la mía o del peluquero. Corre, vinita. ¿Viste? Están saliendo chicas las porquerías, ¿eh? Todos los pescados muy chicos. Qué calentita que está el agua. Bueno. Otra captura de Ricky. El peluquero acá en el medio, como siempre. Pará que te voy a ayudar. El asado, qué campero que somos. ¿Vos te imaginabas un asado así? Yo comé. No se puede creer. Vos llegué a un asado, mirá qué trapo. Asado rápido hizo. Sos, sos, pero. El parrillero. No, qué impresionante, ¿eh? Sos campero, pase asado en la playa. Tengo la leña mojada. Nutria, algo que le he traído. No, es nutria. Nutria, la parrilla. Claro, papá. El otro día me comentaron de un carpincho que cayó al agua en Taquel. Sí, pero. Casualmente está. Sí, un carpincho que no se podía subir después al K-1, porque como está gordo, después no puede subir, dice al K-1. Pero estás gordo, debes pesar como 105 kilos, hijo. 107, pero subía al K-1. Andá bien para el cálculo, salía con una asienda. Subía al K-1, yo de un tantito mal agarré el remordimiento, después se pesó. Yo te miro un ternero y te digo al toque cuánto pesa, ¿eh? ¿Te lo maté? ¿Un tono viejo, un tono viejo también? Sí, sí, todo. 107, 107, ¿no está? ¿Qué tanto dice todavía? Para mí no, 115 yo. ¿Vos 115, pues? Bueno, pero medio, no no está. ¿Mido 30 centímetros más que vos? Claro, es lo mismo. ¿Qué es lo que? Parece un gato caponto, hermano, boludo. El otro día me preguntan en YouTube, preguntan, ¡ah, es el hermano! Y sí, ¿no viste esos ojitos? Tenemos los mismos, los mismos. ¡Qué pintura, qué pintura! Mirá lo que somos, dos gatitos. Ah, sí, sí. Dos gatos capones. Dos gatos capones. ¿Viste que cuando los capás hay gatos que dejan de salir, se pone gordo? Bueno. Nosotros no los caparon, pero nos cazamos. ¡Opa! ¡Oh! Esto, esto lo va... ¡A mí no, a mí no! Esto no lo edito, esto, ¿eh? Lo va a escuchar Lucía. Lo va a escuchar Lucía. Tío, es la buena vida de casados. Ah, menos mal. ¿Puede decir lo mismo? Arreglá la... Voy a cortar, voy a cortar. Vamos a hacer un brindis. Estamos en cuchillos. Saludos a todos. No tenemos vaso, no tenemos nada. Qué improvisado que esta gente... Hoy cambiamos la auspiciante. Estela se quedó. Hoy auspicia Hansel. Bueno, seguimos otra auspiciante, paisano. No me interesa mucho. Sigo perdiendo IPF. Bueno, pero IPF no te dio hola. Le dijimos el otro día y nada... Uh, el peluquero casi se mató. ¡Buah! El pato sigue hablando por teléfono. Uy, fue buena la violera. ¿Conseguiste otro auspiciante vos? Sí, mirá. Cerveza artesanal y un vaso chiquito. Sí. Sí, sí, bueno. Este es peor que yo, paisano. Pará que está el pato en el medio. Acá no nos deja. Un pequeño, hay un telón adelante. Una muestra. Bueno. Acá el único que toma gaseosa es el peluquero. El señor resgatista. ¿Tú canais? El paisano que todavía tomó soda. No el de la anécdota. No el de la anécdota. No, no es el de la anécdota. No, para nada. ¿Vos tuviste una camioneta roja? No. ¿Viste? ¿Viste que no es? ¿No fue? ¿No fue? Bueno, gente. Está terminando la noche. Se me termina la cerveza. Yo les confieso que hace un rato que junté todo. Me quedé tomando acá, fumando un cigarrillo. Disfrutando de la noche. Ahí bastante vientito. Se ha levantado. Los muchachos siguen pescando un poco. Ahí está Ricky. Tengo el agua acá, 5 metros. Y no me molesta. En cualquier momento me va a llevar el agua. El paisano estuvo jugando. Ahí va el paisano. Haciendo el salto del canguro. Y eso que toma sobra. ¡Quiero pescar! No ha sacado nada ha sacado. ¡Quiero pescar! Nada. Ni un pescado sacó. Pero hizo la hamburguesa. Así que justificó la venida. Bueno. Si no sale nada más, creo que vamos a ir cerrando en cualquier momento. Vamos a esperar un ratito más. Bueno. Y Ricky está con una captura. Nosotros no nos vamos a molestar. Estamos sentados. Ni nos movió. Ni nos movió. Pero bueno. Él dice. Que traiga el. Que traiga el abuelito. Me voy a parar. ¡Ay, Dios! A esta hora de la noche. Esperen que me corté la luz. Ahí está. No sé qué hora serán, pero es tarde. Y la cerveza se acabó. Se acabó la artesanal. Se acabó la de botella. Se puso fría la noche. Y viene un pescadito. ¡Pero qué cacho de brótola! No, una brótola. ¡Qué bagre! ¡Pero qué cacho de brótola! ¡Cayó! Tenemos la foto. Tenemos la foto. Esperen que voy a sacar la foto. ¡Cacho hecho que está! ¡Qué linda brótola! ¡Brotolón, eh! ¡Mierda, carajo! ¡Ay, mirá qué felicidad que tiene! ¡Estaba de capa caída, eh! ¡Pero mirá lo que es eso! ¡Grande, reque! No, no, no. Hermosa brótola, che. ¡Qué linda brótola! Bueno, felicitaciones. Cerramos el broche ya para cerrar. La mayoría de los muchachos están... Necesito a alguien que sepa desenganchar una línea de mar muy enganchada. Mirá. A ver, pará que me voy a poner a este lado porque no se escucha nada. ¿Qué? Necesito a alguien que sepa desenganchar una línea de mar. Bueno, yo voy a cortar... Mirá, mirá. No, no le hagas más fuerza. No le hagas más fuerza. Yo te voy a desenganchar la línea. Mirá. Mirá. ¡Uh! Yo te la voy a desenganchar corto y te la desenganchar. Dale. ¡Eh, eh, eh! ¿Explicar? ¡Patito, patito! ¿Patito? ¡Dale! ¡Dale, amiguito! ¡Vamos, patito viejo! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, patito! Patito gritando que tiene pique. Ya ni quiero correr yo. Me vengo tranquilo. Mirá la caña esa. Mirá esa caña cómo trabaja. ¿Cómo trabaja esa caña? ¡Vamos, pato viejo! ¡Pato por la revancha! ¡Vamos, patito! ¡Vamos, patito! ¡Qué grande, patito! Bueno, no sé si es grande, pero por lo menos la venís disfrutando. ¡Vamos, patito, nomás! ¡Che, pero... Veinte! ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Tanta fuerza está haciendo? ¿O está muy débil el pato? O se trae todo el pato de... O se está trayendo... 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 O se está trayendo un montón de líneas de la que perdieron ustedes. ¡Ah, el libro también perdió en línea! ¿Y Marcelo también? Yo he perdido... La que viene en nylon amarillo es mía. Si es... Así es mía. Cuarenta mía. Porque viene la caña bien arqueada. Sí, sí. La caña bien arqueada. Hermoso y guacota. Nah, bueno. Tampoco es pavada. ¡Guacota! Esa es un monstruo, eh. Mirá, mirá. Ahí está. Le va a tomar el agua. Corvina, corvina, corvina. Corvina, eh. Corvina, eh. Corvina, eh. Corvina, no, no. Mirá, al de pato. Vamos, a sube. Bueno, tampoco era tan grande. Tampoco era tan grande, eh. Corvina, muy linda Corvina. Muy linda Corvina. Muy linda Corvina. Bien, pato. Muy linda Corvina. Un cuchito. Una cabecita de anchura con un cuchito en la tira. Muy buena, eh. Bueno, la pegó el 20. La pegó el 20 que dijo que venía un bacota, un cogno y la Corvina. Una brótola, no sé si nos dijo pez de elefante también. ¿Qué mirás? Está mirando el agua venía de acá. Le tiró. A todo, a todo. Un bacota, un bacota, un cogno y una brótola, una brótola, una corvina, una corvina. Le tiró todas las especies que podía haber. La pegaste 20. La pegaste 20 en una corvina. Bueno, terminamos la nocturna. Estamos guardando todo. Ordenadamente. Sí, sí. La que ocupaba menos cuando vinieron. Bueno, muy tordenada, eh. Paisanos, te dejaron linda la camioneta, eh. Ya no importa. La arena ya no le hace nada. Lo forceguí, mirá que... Bueno, gente, ¿nos despedimos? Hasta la próxima. Culini otra vez. Tiene que dar la nota. El señor, viste, estaba así, no picaba nada. La avena, y por allá, tac, te saca una brota y ven, así, ustedes no pescan. Y nosotros nos retiramos. Yo demostré al principio y después me dediqué a comer, que es a lo que vengo. Yo demostré de entrada nomás que no iba a pescar, ya se veía. Y lo demostré. No pescaste. No pesqué. Bueno. Gente, mañana tenemos desquite en kayak, paisano. Si Dios quiere. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Mañana pescamos. Bueno, cortamos. Próximo video. Nos vemos. Chau, chau. Ah, paisa. Si les gustó, suscríbanse. Denle like. Escriban acá abajo. Comenten eso, comenten. Y bueno, serán contestados. ¿Quién es el que no se suscribió todavía? No sé. Alguno que debe estar ahí mirando de prestado. Estás prestado. De nosotros laburando. Suscribite, ¿qué te cuesta? Y apretá la campanita, entonces él te avisa. Claro. Bueno, hoy varios comentaron que no les avisó. Ah, bueno, sí. Algún problemita. Y YouTube anda de lindo, anda. Capaz que YouTube tuvo un problemita y no les avisó, pero si no, normalmente aparece ahí. Don YouTube, a ver, póngase las pilas. Anda bien. Para los que dicen que tomamos cerveza, que manejar y tomar cerveza, yo duermo, ¿cuántas cuadras acá? Tres cuadras. Tres cuadras. Gente. Y yo tomé gaseosa. Así que bueno. Hacé 100 kilómetros, pero tomé gaseosa. Así que gente, no se preocupe que estoy llegando y creo llegar bien. No le tengo que errar a la salida acá de la bajada de arena. Aguarda. Que el otro día me pasó. Dabas vueltas los faros y dabas vueltas. Porque de noche la luz no penetra una miércoles la que tiene la luz larga. No, no. Y bueno, me quedé ahí, hice un giro, un rulito y me fui un poco más lejos y le encaré. Nosotros acá no reíamos porque dabas vueltas, dabas vueltas. Pero no era porque tomé una cerveza, era porque no lo veo. No, no, no. Bueno gente, nos vemos en el próximo. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!